Tu madre será la... ¡Oye! Pero nunca me abandones, cariñito ¡No! ¡Esa no es! Llorando se fue y me dejó solo sin sabor Llorando se fue y me dejó solo sin sabor Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Son de Chacamata, Cerno, Potos y Mancerca Y hay acá hasta Capitán, su tema Nunca creí en el amor, simplemente Cerré las puertas de mi corazón No hubo tarjetas, pues más dedicados Eso solo ocurre en la televisión Bolivia gana y se va el Mundial Bolivia gana y se va el Mundial Se va, se va, se va el Mundial Se va, se va, se va el Mundial Sé que ya nada cambiará O nada de... Sé que jamás te olvidaré Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Porque no puedes ver Que no estoy como ayer Llorando a tu condena Tomando hasta que amanezca Solo Yo quiero chupar Y cojar a nadie a bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza Uy, la policía Buenas Yo no estoy manejando Yo tampoco